Le que hubo le que dicen, aquí andamos en una reparación a domicilio, aquí estamos en una guardería y aquí lavan la ropa, pues tienen el problema con esta lavadora allí, que se les quedó la luz Sensing y que no hace nada y se les queda fueling cuando tengan este problema, en este tipo de lavadoras vamos a cancelar, la ponemos en, que ponga lavar, allí se pone el foquito, cuando abramos la puerta debe de parparear el pause, ok en este caso no está parpareando el pause al tiempo de abrir la puerta, debe de parparear, salud viejón claro que si mi compa Ángel Oltero Gómez mira, se movió esa va a ser la bronca lo que acaba de decir, brujo mi compa Oltero cuando la abrimos aquí, debe de parparear el pause, si no tenemos la parpareada entonces luego, luego, pues nos vamos a dirigir al seguro de la tapa, dice mi compa Ángel Oltero, le vamos a hacer caso al viejón para el que sabe el vato no, ya no le voy a hacer, ya no le voy a hacer videos a mi compa Oltero porque ya se la sabe de todas, todas el viejón para quitar este, adentro tiene un segurito metemos la mano por aquí y lo levantamos y metemos la mano para el otro lado y sale para arriba estas uñitas se abren para un ladito y para el otro despacito y se apucha para cuando lo vayamos a meter, tiene una guía que viene siendo este piquito ese piquito entra en este hoyito ok, entonces lo que vamos a hacer ahí este switch tiene aquí un pin que lo presionamos para abajo y ya, y lo apuchamos, como pueden ver ahí salió entonces a ver, se lo puedo quitar porque ando grabando con la otra mano ahí tenemos ahí tenemos el seguro de la puerta tenemos leñita aquí y lo vamos a quitar cuando me hablaron a mí por el problema de esta que no lavaba pues yo ya me traje el me traje el actuador me traje los resortes los resortes, los amortiguadores por si acaso eran los amortiguadores y me traje el el switch de la puerta en mi bolsa este es el número de parte por si lo quieren buscar entonces he venido el viejón para no venir y diagnosticar y regresarme otra vez hasta atrás y perder tiempo pues me traje tres cosas que podían ser la causa pero pues llegando y llegando nos dimos cuenta de que es seguro la puerta más que vamos a ver si lo podemos poner voy a durar más en acomodar el teléfono que poner el suillo a raza lo voy a poner ahí si se mira y si no pues ahí disculpe me preocupo agarrar el cable y conectarlo lo voy a poner ahí lo conectamos chavos, entonces para meterlo lo meto así esta si no llena viejón, llena cuando con la puerta abierta si llena pero pero detecta tiene que estar el switch funcionando si no detecta que sirve el switch no empieza a llenar digo yo, vamos a ver yo le estoy haciendo caso a usted viejón si no es esto pues ya le voy a echar la bronca a usted mi compa Otero a ver viejón la desconecté para no tener bronca así ni como tienen que destacarle pelones aquí todo ni modo no venimos a criticarla ahí está miren chavos echando agua y como les decía miren debe parparear el pause porque abrir la puerta va es una forma de que se den cuenta si el switch sirve o no ponemos pause ok ahí está echando agua si la abro era lo que les decía si no parparea miren ahí está parpareando el pause porque porque abrí la puerta esa es una forma de diagnosticarle ahí les paso el dato nomás ahí está jalando chavos ahora si se puso el sensing ahí se dio el tronido el cambio ahí tronó el actuador no sé si escuchan el ruido pero ya lo escuché yo y ahí abrió la llave el agua le abro y ahora si se pone a llenar era lo que me preguntaba viejón ahora si llena pero al principio como estaba el actuador cambiado por eso detectaba la puerta abierta pero ahora si la podemos abrir ok ahí estamos chavalones ahí está jalando y nos vamos a aventar los 120 a la bolsa de voladita chavalos vámonos así es mi compa viejo mi compa entero dice que se la queda cuando entra el spin cuando entra el spin se la queda la puerta viejón así es está prendiendo machín viejo está poniendo mucha atención viejón saludos a mi compa manuel herma desde ecuador salud viejón la vamos a poner chiquita para calarla disculpen pero me está entrando una llamada y se paró el internet esta es la llamada pero todo el mundo se para miren chaval lo voy a quitar aquí a ver si no tiro el tornillo por andar de payaso todo el mundo las chавras lo voy a sacar a ver si no tiro las chavras las chavras todas las chavras las chavras las chavras la chavras las chavras me debe empezar a lavar ahí entro el actuador lo escuché y ahora si ahí está miren ahí está lavando al 100 vamos a cancelar para irnos ya hay que tirarle el agua ya dice ahí si viejones que se les quedó dice que llenó de hecho agua primero y les quedó me pregunta mi compa Ángel Lutero ahí que tiene jabón dicen que se les quedó con la ropa llena de agua que ya no lavó ya que ya no echó agua ni nada entonces pero pues le sacaron la ropa y pues ahí les quedó el jabón ya está tirando el agua ya no me voy a esperar que entre el spin pues no todo el mundo viajó perdón porque me hablaron porque me hablaron para que viniera a arreglar esta mi compa Ramón Tavares tiene que enseñar equipos nuevos ya su equipo está obsoleto esos equipos ya los sabe arreglar todo el mundo los equipos nuevos viejón los tenemos ahí en los videos privados para los miembros del canal viejón ahí si está registrado en el miembro del canal ahí va a mirar todos los equipos nuevos lavadoras modernas las fallas comunes ahí están ahorita que andamos con esta ahí entró el spin ya está jalando hay que cancelarle ya seguro la puerta aparece de la huirpo dice mi compa ángel hontero a la huirpo pues cual será viejón porque la cual huirpo porque casi la huirpo la huirpo traen el cableado hasta hasta la tarjeta y esta se le cambia aquí que estilo de huirpo me habla ahí está chavalones a unos a pasar factura aquí me dieron hasta las llaves para que entrara aquí agarramos nomás la herramientita esta y pues ahí quedó se me cerró la puerta chavalos me quedé encerrado fíjese ahí está vámonos aquí andamos en guardería donde cuidan niños de todas las edades chavales hay un asegurados aquí bueno chavalos pues ya voy a entrar ahí a la oficina a cobrar y pues ahí hay niños dormidos aquí voy a cortar el video ahí estamos para el rato chavalones saluditos saluditos espero les sirva de ayuda el video ahí háganle like y ahí compartanlo ahí estamos al 100 no viejones saluditos saluditos saluditos